bienvenidos a mi canal, bueno hoy os traigo un vídeo de super ganga, super chollo y cosas que me han llegado esta semana, cosas de aliexpress, algunas cosas de nueva colección y super ganga de última hora que ya os dije que no iba a comprar más nada, pero que fui y encontré cosas 2,99 y 3,99 bueno, no pude resistir y no quería que os perdáis nada, que si os gusta lo que lo podéis conseguir porque tiene sentido que os lo enseño la semana que viene, vale, así que bueno, también deciros que esta semana a mitad de semana tendréis otro vídeo, algo de las cosas que me habéis pedido, vale, y no sé qué día va a ser pero bueno, ya sabéis que las que estáis suscritas saltaron un mensaje, una notificación de que he subido el vídeo para que no os perdáis nada, las que no estáis suscritas me haría mucha ilusión que os suscribierais, vale, así que bueno que voy a ser la primera en tenerlos de todo por aquí, por Youtube, aparte de por Instagram que ya sé que estoy todos los días por allí, que todos los días podéis ver mis looks diarios pero por aquí tengo que hacer muchísimas cosas, vale, así que bueno si os queréis quedar a ver el vídeo, pues que empezamos os empiezo enseñando esto de Straybario lo que he enseñado ahora de Straybario es este colgante, vale, que mirad 1,99 es marinero, ya lo he dicho mil veces que me encanta lo marinero, vale de hecho el último look que tenéis en Instagram es de un luz marinero mirad, me haría 12,95 y de 12,95 que se queda a 1,95 1,99 pues la verdad que me parece que está genial así, marinerillo muy chulo, vale, y me parece una ganga está antada a 1,99 yo me he cogido este y podría aprovechar para conseguirlo otra cosita que he conseguido ha sido este bolso, mirad que bonito vale, y lo mismo este 2,99 vale, de 10 euros que valía es que por 3 euros un bolso así y este bolso pues digo, mira pues cuando vamos así con unos vacarillos con otras zapatillas blancas o más deportivas con otras zapatillas pues me parece que queda le da un look muy chulo a la outfit vale, así que como ya lográis un outfit por Instagram yo lo enseñaré vale, y nada muy bonito otro bolso que he conseguido también súper barato vais a ver es este este bolso en plata deciros que se van a llevar mucho las cosas así emplateadas para esta temporada lo he visto por todas las tiendas así que me parece una buena idea cogerlo y vale 3,99 3,99 y la verdad es que se queda muy muy barato y así la veis seguramente las que me sigáis ya lo han visto que tengo en rojo lo tengo y en y en blanco con parcha vale así que bueno muy bonito y también una blanca vale así que estoy muy contenta luego os quiero enseñar esto no lo he comprado yo me lo han enviado pero os lo enseñé en un logo ha gustado mucho así que os lo enseño vale es este bolso que es chulísimo por esta no se ve bien por eso os lo he querido enseñar por aquí vale para que lo veáis bien es de piel huele a piel vale y es muy 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 bonito y nada este lo podéis conseguir en mistrapitos.es aquí tenéis la página mistrapitos.es vale os voy a enseñar más cosas por ejemplo el top que llevo es de mistrapitos vale este top que ya lo veréis en un look también de mis trapitos o sea que pasaros por su página que tiene cosas súper chulas bueno lo voy a enseñar ya que estamos con los accesorios digo pues os lo enseño bueno luego de ropa tengo solo dos cositas de rebajas más o sea no voy a aburrir mucho esta falda veréis es una falda que es como si estuviera anulada por delante es deportiva y me ha parecido una buena idea para ponérnosla con zapatillas blancas vale y mirad esta es de Bershka vale que no lo estoy diciendo Bershka 5,99 vale y bueno ahora aquí ese y me parece una buena idea por eso para hacer zapatillas para todas las luces que no hacen no nos apetece a veces arreglarnos pues me parece una buena idea o sea de ropa solo tengo esto y este pantalón de tiro alto que yo tengo dos de este modelo esto es de Stradivario vale Stradivario de High White y High Elasticity este que son de elástico me he cogido una talla 34 vale estos pantalones yo normalmente tengo una 36 parece que ahora me he bajado a 34 pero estos pantalones que como son elásticos siempre probarán la talla menos por si acaso vale son de tiro alto y son como un blanco roto y me parece muy bien para hacer outfit y carayismo la primavera que tengan color más clarito creo que son súper posibles y súper combinables de Aliexpress he recibido esta falda esta falda clon de las faldas famosas de Zara y bueno es idéntica os lo enseño un poco pues esta es bueno es idéntica vale yo he cogido una talla M y os he dejado el enlace a la falda vale que bueno deciros que sí que ha tardado me ha tardado un tiempecillo he dejado el enlace a la falda en en mi facebook que es clases de Mary vale y ahí la podéis la podéis ver y nada mira es muy igual la tela me preguntáis por la tela me preguntáis por la tela es finita pero no está un poco más la calidad vamos no sé y luego tiene su cremallerita por detrás vale y así más oscurita por detrás que por delante y no sé cómo la ve yo con una talla M y me queda bien vale a lo mejor la S también fuera a estado bien os lo digo también bueno lo que no me fío es porque las faldas las cosas que compramos en el express suelen ser más cortillas y por eso es que no me fío de cogerme la S vale un poco elástica por lo que la S fuera a estar a lo mejor bien pero no me fío por lo de los ya lo digo por lo de la largura de la falda vale así que bueno que si os interesa que he dejado el enlace directo al vendedor de la falda creo que me ha salido a mí me ha costado 9 o 10 euros me ha costado la falda no me ha costado más y he dejado el enlace en mi facebook en closet de men la podéis conseguir vale por si os gusta también por eso quería hacer este vídeo para enseñaros esto vale luego una cosita más de la página que os he comentado de mis trapitos es este esta blusa que es monísima ve es larguita tiene las manguitas así vale y aquí va así va acotada aquí va aquí puesta a los hombros me parece una monada y la verdad que están a mi taza en su página porque son muy chulas nosotros hemos podido elegir las cosas que queríamos y la verdad que me encanta vale y ya dos cositas que me quedan vale una de nueva colección que es esta zapata que me encanta ya sabes que tengo los de Zara mira mis perrillos que no me dejan grabar chiqui no se ladran ven Kitty ven ven que te coja ven ay mira que granujilla esta chica esta de Perú no es que tengo un yorsail unos machos y una hembra y las dos muchas veces se pelean y bueno estos zapatos vale que valen 19,95 están muy bien y tienen muchas ganas de tener unos rojos son súper cómodos al momento de la primera vez ya os lo contaré como me van si me duelen los zapatos si me hacen rozaduras como los famosos de Zara que me habéis preguntado muchas veces que si duelen no duelen los bicolores estos que tengo yo y la verdad que yo voy a encantar con ellos no me hacen rozaduras a mi a lo mejor es porque yo tengo un 39 y no me queda justo 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 y a lo mejor por eso no me hacen rozaduras pero yo voy súper cómoda con ellos así que bueno esto tiene más o menos mi botagón espero que más o menos me vaya a mí y también os lo enseñaré en un office en mi Instagram vale así que ya lo habréis puesto vale y ya por último enseño la cuesta que me han enviado de Happy Socks que son calcetines de San Valentín como se acerca a San Valentín me parece que una idea enseñar vale que son estos mirad estos negros estos rojos vale estos me encantan estos rosas mirad que bonito y estos también todos de corazones de San Valentín bueno pues ya está chicas yo ya les he enseñado todo lo nuevo vale lo quería enseñar por lo que he dicho por si me gustan dos cosas por si queréis conseguir por ejemplo la Ferrari Express por si conseguís algún chollo en el Traivario que están las cosas muy buenas tanto en el Traivario como en las otras tiendas yo la he conseguido en el Traivario por si os gusta algo o lo quería recopilar todo lo nuevo para que no os perdáis nada de lo nuevo y el próximo vídeo bueno pues sigue haciéndome propuestas que yo ya tengo unas cuantas propuestas vuestras que las voy haciendo así que nada que os mando un millón de besos que mil gracias por todo por vuestro cariño y por todo y que nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis de suscribiros y un millón de besos chau Gracias por ver el video.